Usted estuvo en el Santa Laura, Aldo, pero dice que no puedo opinar porque no vio el partido. Vi muy poco porque pongan ampolletas, ampollas de bata. Está muy mal la iluminación hace rato y la televisión no se nota tanto porque las cámaras... ¿Tú sabes que deberían entregar un copico de oro a las transmisiones por mejorar el Santa Laura? ¿O no? Por mejorar el producto. Esto parece Wembley, al lado como se ve en Santa Laura. De verdad, hay filtro y hay ganancia en las cámaras. Ganancia, mucha ganancia. Mira al sombro, mira al sombro. Pero ¿sabés qué? Este partido se ve y en Santa Laura se ve menos. O sea, tú miraste la tele en el estadio, claramente. Hay mucho... A ver, un tecnicismo. Hay muchos momentos porque la cabina de Santa Laura además debe ser una de las cabinas más precarias del fútbol chileno. Hay muchísimos momentos... Pausa ahí, pausa ahí, pausa ahí. Pausa, pausa. La cabina, digamos, está el edificio allá. Ahí está oscura. Arriba oscuro, la parte alta oscura. Arriba el edificio como por ahí la cabina. Bien pegada el edificio, bien arriba. Hay un puro paño ahí, ¿eh? Sí. No, no, ya se... Y es una cabina... Es como subir al... Como dice el Toby, es como subir a la montaña más alta del mundo. Te podés morir en el campamento 3, que es el salto ese que te pegáis donde hay un hoyo. Y después arriba tenés o mucho frío o mucho calor. No, no. Para, para. Nueve de ganancia, nueve. Nueve de ganancia. Más nueve, más nueve. O sea, queda un nivel nomás. Es lo de la luz, porque después es un estadio donde se ve muy bien el fútbol. No, este estadio... Se ve muy bien. Ya no me quedan más homenajes que hacerle a Santa Laura que cumplió 100 años, que tiene una historia increíble, que es de verdad el estadio más querible del fútbol chileno. Lo decíamos el otro día donde fuimos primero. Y es por eso, es por eso que nos provoca tanta pena ver el estado en que está hoy día. Le podría haber prestado las luces católicamente. Mira, tú sabes que toda la remodelación del estadio Santa Laura, como el fútbol se juega en el estadio Santa Laura, el fútbol chileno se jugó históricamente en el estadio Santa Laura, corrían por cuenta de la NFP. Se hizo una tribuna por cuenta de la NFP en la época en que llegó Rolando Molina, hicieron un montón de arreglos. Y casi todos los arreglos corren por cuenta del fútbol chileno. Objetivamente, si la católica no va a tener torre de iluminación, el nuevo San Carlos. No, pero las luces me imagino que las van a regularizar. Estas luces, acuérdate que las arreglaron en su momento en el año 90. Mira, mira, mira. Sí, el año 90. Claro, porque bueno, tienen 32 años las luces. El cambio de las luces a parafina llegó a la corriente. Llegó a la corriente. Llegó a la corriente. Llegó a la corriente. No, pero ahí se ven las luces. Y lo divertido es la cantidad de focos quemados que hay. Mucho. Eso es imposible. Ahora, no solamente para la gente que lo ve, para los jugadores también es importante. Porque algunos les cuesta... En el fondo del espectáculo. Claro, y te cuesta ver un balón, algunos que son medio piti. Dos cosas que quisiera aclarar, Cristian Basaure. A ver. A ver. Conté la anécdota. Cuando tuve el Estadio Santa Laura, nos debe haber pasado todo, había un señor gordito que remataba pelotas. Siempre hubo sospechas sobre el remate de pelotas en la tribu de Santa Laura. Y el señor se llamaba Luis Santibáñez. No es que le dijeran Lucho Santibáñez en ángulo estilo. Se llamaba Luis. El señor se llamaba Luis Santibáñez. Y remataba pelotas. ¿Ya? Y el sueño de todo Cábor Chido que estaba en la tribu de Santa Laura era ganarse la pelota del guatón Santiago. Y la segunda, que la historia de Santa Laura es la historia... Debería ser, Juvenal Olmo, la patrona de los entrenadores chilenos. ¿Ya? Porque Santa Laura... ¿Sabes la historia de Santa Laura? Santa Laura es una viuda que tenía dos hijas, que vivía en Córdoba, España, en el siglo IX. Y que Córdoba en esa época estaba tomada por los musulmanes, por el califato. Era el califato de... Y ella abrazó la religión católica y se negó a abandonarla, pese a que los musulmanes la tomaron presa. La torturaron. ¿Ya? Y ella siguió abrazando la religión católica. La torturaron mal. La sumergieron en un caldero de plomo hirviendo. Y ella seguía fiel a sus convicciones. Hasta que finalmente le cortaron la cabeza. Que es un poco lo que le pasa a los técnicos, ¿no? Le cortan la cabeza. Le cortan la cabeza, ¿no? Va de la mano, entonces. Va de la mano. Va de la mano. Debería ser la patrona de los técnicos. Va de la mano con los técnicos. Va de la mano. Muy buena. Muy buena. Un aplauso para Aldo. Un aplauso para Aldo. No, no, no. Un aplauso para Aldo. Estuviendo la mañana. Están esperando. En algunos casos podría ser... Mira, te vinieron a buscar. Te vienen a cortar la cabeza. Te van a cortar la cabeza. En algunos de los casos podría ser San Francisco así. Hablaba con los animales. ¿Queréis que hable bien del torneo chileno? ¿Quieren que hable bien del torneo chileno? Tómate el positivismo. Andi, cámbiate la... Cámbiate la... Cámbiate la... Positivismo. 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 Ayer llegué atrasado por primera vez al bloque de noticias de Televisión. En mi historia. ¿Sabéis por qué? Porque estaba viendo el final del partido entre Palestino y Curicó. Estaba tan increíblemente emocionante y atractivo y no sentía toda la cuestión que el bloque empezó sin mí. Lo partió Daniel Matamá. Te lo juro. ¿Y cómo es el fan rating? Muy bien. Nunca antes había marcado mejor. Por eso creo que es absurdo que me vayan a buscarme. Que siga. No, pero ahora te hacen marca personal. Ya está ahí. No llegaste ahí. ¿Quién está Hassan? ¿Quién le pareció mi comentario Colo Colo con la Unión Española? Extraordinario. Extraordinario. Eso fue el partido. El califato. Dale, vaya nomás Aldo. Aldo, para ti la mechada de Santa Laura. La mejor. ¿Todavía está? ¿Es donde está? En la cisterna ahora. Ahora está la cisterna. En la cisterna está. Pero, versos los de Guatita del Nacional. En la cisterna está. No, la mechada. ¿Queda? ¿Se queda en una cancha de fútbol chileno o no? En la cisterna queda. En la cisterna. En la cisterna está la original. No, en Santa Laura no. Se lo dije el otro día a los creadores de la mechada de Santa Laura. ¿Quién es esa persona? Se lo dije a los creadores de la mechada de Santa Laura. Mira, te están llamando. Lo mejor, salvo la mechada de remate del final. Cuando están rematando la mechada. Aldo, te están llamando. Tienen como el borde de páltano. Ahí está. Dicen que te tienen una mechada ahí para que vayas. ¿No nos puede hacer matamala de nuevo? Chispea deo, chispea deo, dale. Tenés muchos trabajos. Dicen que va a ser la colación. Ahora se va. Afortunadamente este programa está grabado. Me voy a Santa Laura en el partido de la U. Tenés cuatro trabajos, muchos. ¿Cuatro? Tiene como... ¿Tienes más pituto que una gaita? Se nos fue. Se fue. Bueno, hablemos un poquito de Colo-Colo. ¿Cuál es el equipo, así como todos coincidimos que Guachipate es el mejor? Si ponemos a la U, a la Católica y a Colo-Colo y analizamos su primera rueda, ¿cuál es el equipo que a ustedes más le llena el gusto? ¿De los tres? De los tres. Es difícil. ¿Es difícil? Está difícil. Está difícil. No, está mal. No han podido tener diez partidos seguidos de buena forma. Claramente no. De hecho, los tres han caído en el bache de la irregularidad. Y con más malos partidos que buenos partidos. Sí, yo creo que tienen distintas deficiencias. Sí, claro. Católica es un equipo muy poco equilibrado. Pero Colo-Colo ha ido encontrando una forma donde pasó a ser mejor defensivamente, pero resignando. No genera fútbol. Necesito urgente, urgente. Y la U como que ya, se estabilizó, pero hubo su fortaleza defensiva. En la fecha 7 ya está estabilizada. Y como que de la fecha 7. Estaba mejor que ahora. De la fecha 7 hasta ahora la evolución ha sido mínima. Pero en cuanto a juegos así, los tres, muy poco. O sea, no disfruta uno. Cuesta ver los partidos. Más falta de constancia, regularidad del juego. Lo único bueno es que Johnny está durmiendo mejor porque no pasa problema.